Si ya tienes el nivel B2 o C1 y quieres certificarlo, Examprep es tu curso. Es intensivo y 100% online. Ha sido creado específicamente para preparar las pruebas oficiales de certificación. Incluye modelos de exámenes con respuestas, corrección de tareas escritas por un profesor de la Escuela Oficial de Idiomas y también tutorías por videoconferencia en grupos reducido.